Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy es lunes 4 de marzo, esto es tu mundo hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Corte Suprema permite que Donald Trump siga en las boletas. Reportan que medio metro fue mordido por perro con rabia. Nikki Haley le gana a Donald Trump las primarias republicanas del distrito de Columbia. California espera más nevadas intensas a pesar de que la tormenta se aleja. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a tu mundo hoy. Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. La Corte Suprema del Estado de Colorado había aplicado la llamada cláusula de insurrección de la Constitución para que el expresidente se ha descalificado en las boletas estatales por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pues la Corte Suprema de Justicia determinó este lunes de forma unánime que Colorado no puede aplicar la cláusula de insurrección al expresidente Donald Trump y descalificarlo como aspirante a regresar a la Casa Blanca. Por lo tanto, este debe permanecer en la boleta electoral para las primarias que se van a realizar en el llamado Supermartes del 5 de marzo. Hasta el momento se habían presentado impugnaciones formales a la candidatura presidencial de Trump en al menos 36 estados, según revisión de registros judiciales hechos por medios nacionales. En otras noticias, José Eduardo Rodríguez, reconocido como medio metro, supuestamente fue atacado por un perro con rabia. Así es, lo escuchó bien, atacado por un perro con rabia, según una publicación difundida en redes sociales. Como resultado del incidente, Rodríguez está hospitalizado por una convulsión alarmante, recibiendo atención médica para su recuperación. En la actualidad, está bajo cuidado médico para abordar las lesiones derivadas del supuesto ataque sufrido, recibiendo el tratamiento necesario. Cuando alguien sufre una mordedura de un perro con rabia, es imperativo que se le brinde tratamiento de inmediato. Tan pronto como ocurra la mordedura, es crucial buscar atención médica sin demora. Además, se deben limpiar adecuadamente las heridas para reducir el riesgo de una infección. Luego se administrará el tratamiento adecuado que generalmente incluye vacunas, antirábicas y, en algunos casos, inmunoglobulina. No tomar medidas puede tener consecuencias graves, ya que la rabia puede afectar el sistema nervioso central y podría ser fatal si no se trata a tiempo. Por otro lado, para nadie es un secreto que Washington DC es una de las jurisdicciones más fuertemente demócratas de la nación, con tan solo unos 23.000 republicanos registrados en la ciudad. Lo cierto del caso es que Nikki Haley ganó este domingo las primarias republicanas en el distrito de Colombia, anotándose su primera victoria de la campaña 2024. La ex gobernadora de Carolina del Sur ganó con casi un 63%, lo que representaría cerca de 1.300 votos, mientras que el expresidente Donald Trump, favorito para hacerse con la candidatura del Partido Conservador, se quedó en poco más de un 32%, unos 676 votos. Haley ganó los 19 delegados en juego. Esta victoria, aunque está lejos de ser significativa para un resultado final de la contienda, detiene al menos temporalmente la barrida de Trump en las votaciones del Partido Republicano, aunque es probable que solamente dure hasta el super martes de esta semana. Y ahora hablando del clima, señoras y señores, las montañas del norte de California esperan para este lunes unos dos pies de nieve mientras se alejan los frentes que causaron estragos durante el fin de semana. Aunque la nieve y los fuertes vientos que azotaron durante el fin de semana la Sierra Nevada y la región intermontañosa del oeste, que estaban este lunes disipándose de forma gradual, los meteorólogos advirtieron que se esperan más nevadas en las montañas del norte de California. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía en la mañana de este lunes una alerta por tormentas invernales a buena parte de la frontera entre California y Oregon y a partes del norte de Sierra Nevada. El fin de semana una poderosa tormenta de nieve obligó a cerrar carreteras y estaciones de esquí, secciones de la Interestatal 80 al oeste y al norte del lago Tahoe, las cuales todavía estaban cerradas para el domingo por la noche, sin una estimación de reapertura, dijo la patrulla de caminos de California. La oficina de CHP en Salt Lake Tahoe advirtió a los automovilistas que se requieren cadenas en las rutas a través de las montañas donde cayeron más de siete pies de nieve durante el fin de semana. Las advertencias de Ventisca en su mayoría ya habían caducado, pero era probable que se produjeran tormentas eléctricas dispersas y que caigan otros dos pies de nieve en elevaciones más altas, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Es para mí un placer estar con ustedes, les recordamos que pueden encontrar más noticias como estas ingresando a www.mundonao.com. Les ha hablado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión.